¿Qué pasa, socios? Hoy es un día muy guapo, no por el invitado, que bueno, hace lo que puede, el chaval, sino porque hacía mucho que no venía al canal. Creo que has venido solo una vez, de hecho, ¿eh? Creo que solo he estado una vez y me parece muy mal. A mí también me parece muy mal, pero hoy ha vuelto, y ha vuelto con ganas de demostrar lo que sabe de fútbol. O sea, poco. Ella dice que sabe poco. Vamos a hacer un adivina el equipo. Ya sabéis, esto de que te sale en el once titular, con sus nacionalidades, y tienes que, al intentar adivinar los segundos que te pone, el equipo que se trata. Si aciertas un punto, si no, haber estudiado, básicamente. Y antes que nada, ya que es un día especial, ya que has venido, yo te diría que pidieras likes, porque esto a mí me gusta. Te los voy a pedir porque además se los merece. Soy muy malo, no sé si me van a salir bien, pero mínimo 40.000 likes quiero para volver al canal. Si no, no vuelvo jamás a la historia. Vaya porro, chaval, vaya porro, te acabas de fumar, 40.000 likes. Yo, tío, creo que puedes llegar de sobra. O sea, es lo mínimo, de 30.000 por un respetito y 40.000 que se los merece, ¿sabes? Vamos aquí a la sala. Ahí lo tienes. ¿Qué equipo es este? A ver, eh... Once segundos. Diez. No te quiero más nervioso. Eh... Eh... El United, ¿puede ser? El United. Vale. Vale, vale, a ver. Tres segundos, dos segundos, ¿qué dirá el vídeo? ¿Qué es? Yo creo que has acertado, no los he visto. ¡Ojo! Ojo, ojo. Escucha, uno de uno, ya está, ya te puedes ir si quieres del vídeo. Ya no te jodas. Me puedo mirar. ¿Otro? Hombre. Vale, el Barça, el Barça, el Barça. Este es fácil, el Barça. Ah, vale, hostia. Este, escucha. Vale, pues de momento parece que son... Eh... Facílicos. Este es el Barça fijo, 100%. Sí, fijo, 100%. No puede ser otro equipo que no sea el Barça. No, no, este tiene que ser el Barça. ¿Te imaginas que pone el Tomelloso o uno de estos? El Depor. Eh... Ahora, ¿tú qué de inglés es? Lo tengo. Yo ya lo tengo. ¿El Leicester? ¿El Leicester puede ser? Es que no sé si Vardy... No sé, tú es Titora, ya. Sí, sí, sí. Yo iba a decir el Leicester también. Es el Leicester, yo creo, eh. A ver. Efectivamente, es el Leicester. Chava, el Sojunku ese no sé ni quién es, pero bueno, tiene buena respuesta. Hostia, ahora, el Bayern, el Bayern, el Bayern. Arriba la Vandowski, arriba la Vandowski, esa es fácil. Vale, este sí, voy a lanzarlo un pelín. Este estaba claro que era el Bayern. Vale, a ver. Bayern sin equipo, eh, también te lo digo. Oye, chaval, el Bayern sin equipo, eh. Joder. Eh... Ojo. El... Ah, vale. Ah, el PSG, el PSG, que está aquí los navales de portero. Vale, vale. Es que la clave son los porteros, eh. Es que los porteros, ojo, eh. Sí, aquí la clave son los porteritos, tío. Eh... ¡Ojo! ¿Es el Lautaro, puede ser? ¿Esto qué? ¿Y Lukaku? Eh... Tiene que ser el Inter, el Inter de Milán, tú. ¿El Inter? No sé, es que no sé, yo creo que sí, eh. Sí, 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 el Inter, el Inter. ¡Hostia! Vale. Eh... Ah, lo tengo. Leno de portero, tú. Si tienes el... No, uff. Lo tengo, lo tengo. Pues te voy a decir el Arsenal, porque no me sé otro que tenga a un delantero de portero así, eh. Eso es, eso es. Es que no, más ya no me sé. ¿El qué? Que al principio he dudado yo también. ¡Hostia! Sí, yo lo veo, eh. A ver. Brasil, España, Uruguay. Ah, no, no, belga. Este es Madrid, tú, es belga. Esta es Courtois, venga, hombre. Ah... Tío, yo te intento hacer David diciéndote, hostia, este no sé qué, ¿sabes? Me intentas hacer la psicológica, eh. Sí, 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 son todos fáciles en realidad, eh. En verdad son fáciles. Me has esperado más complicadas. ¡Puma, este qué guapo! Nah, este es fácil en realidad también. El Dormund, tú, el Dormund. Eso, este es el Dormund también. Es que claro, los porteros aquí son la clave. Es que los porteros son clave, eh. En comentarios si os he ponido también, a ver si lo vais acertando o no, eh. No me vale poner, yo he acertado todas al segundo. No me vientas. Este es también muy fácil. Si te fijas bien, es muy fácil. A ver. ¡Uy, qué mamás! ¡Uy, qué mamás! Me cago en tu puta madre justo, tío, en el último segundo. El Ajax. Escucha, llevas pleno, eh. Es que de momento, no sé por qué, pero todos me suenan de algo, tío. Bueno, bueno, bueno. Hermano, a ver qué pasa aquí. ¿Portero brasileño? Hermano, tres segundos, eh. Liverpool. ¡Joder, otra vez en el último, tío! Luego soy yo el de los triples, eh. Yo qué sé, tío, sí que lo he... Vale. Vale. Lo tengo. Yo lo tengo ya. Es que a mí me sale un poco más atrasado para ti, eh. La Juve. Vale. Porque Cristiano Dybala. La Juve, la Juve. A ver. Está brutal hecho esto, eh. Está muy guapo. ¿Tottenham? ¿Con Sol? Hombre, si hay un coreano... Claro, es que... Harry Kane, Dele Alli, sí, sí, tiene que ser. Lloris, es 100%. Auriel, sí, sí, 100%. Ahí lo tiene. Escucha, ¿puedes fallarme alguna, por favor? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh... 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 España... Al Alcho Avali. Italiano, Italiano, Italiano. Yo lo tengo. El Milan, tú. El Milan. Cabrón, qué cabrón. Hijo, ese es Suso, ¿a que sí? ¿A que es Suso? Sí, y ya no está. Están en Sevilla, ¿no? ¿Suso? Pensaba que estaba por ahí Teo, tú. Creo que sí. Vale. Sí, sí, ahí está. Vale. Ojo. Eh... Atlético-Madrid. ¿Tú crees? Atlético, sí, Atlético-Madrid, tú. ¿Cómo es? Es Joao Félix. Mierda. Es Joao Félix, tú. Sí, sí, Tomás. Sí, sí, ahí está. Al principio me he rayado, eh, cuando he visto el delantero portugués. Iba a decir, ¿quién coño es? Pero claro. No sé, eh, pero... A ver. Eh... El City, esta salió antes, el City. Bueno, te la he puesto yo. Ese es el City. Es verdad, es verdad, tal cual. Ni uno ha fallado el cabrón. Vale, esto es... Selección. ¿Qué selección? Lo complicamos un poco. Eh... ¿Qué selección? Aquí se ha complicado, eh. ¿Croacia? No, ¿no? No, ¿y Modric? No, no está Modric. ¿Cuál era tú? ¡Walda! ¿Eso es Serbia o qué? Serbia, Serbia, Serbia. Creo que era Serbia. Hombre, esta es fácil. ¿Brasil? Esta... Esta era fácil, la verdad. Sí, yo creo... Yo digo que Brasil... Lo que pasa es que el del City... Ahora no me... Ah, cariño, jesús, vale, vale, vale. Brasil... Sí, 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 está bien, está bien. ¡Hombre, escucha! Alemania, Alemania. No, es que esta no puede ser otra. Son cuatro del Bayern ahí. Alemania, esta es Alemania 100%. Alemania seguro. Me mola porque como yo no los he visto, yo los intento adivinar contigo también, ¿sabes? En plan... Estamos los dos adivinando, ¿eh? Ya me estoy picando, ¿sabes? A ver... ¡Toma! Tío, me faltaba Madrid-chan antes, tío. ¡Toma! Monaco... Eh... Esta ya la sé. ¿Senegal? ¿Puede ser? Porque es que mané... Es que mané... ¿Senegal o Nigeria? Senegal. Senegal. Ah, que mané, tío. Sí, ah, bueno, es verdad, tú, mané. Hombre... ¡Hombre! ¡Portugal! ¡Portugal! Esa es la fácil, fácil. Sí, sí, sí. Mano, solo con los tres de arriba ya... ¿Dónde vas? Cristiano, Bernardo Silva y Joao Félix, ¿sabes? Joao Félix. ¿Cuántos faltan? Un poquito, ya. Hacemos... Tres más o sí, ya está. Hombre. ¿Holanda, no? Claro. Lo bueno de estas cosas es que, vale, es Holanda, pero claro, es que... Mira todos los jugos de la Jazz que tienes y del PSV. No, y de John. De Pai, de John. Sí. Ahí lo tienes. A ver. A ver, un par más, te quedan dos. Venga, vale. Chelsea, co... Hostia, a ver, pues me jugaría que es Croacia ahora, porque si está... Modric, Kovacic y Rakitic... ¿Sabes, chaval? ¿Y el de la izquierda? Ah, Peri, sí, es que es verdad que está en Bayern ahora. Atlético-Madrid... Ahí la tiene. Machete-United... Bro, muy fácil. Un partido-United de Gea, España, entonces. Claro. Joder, ya no... Con los puertos es muy fácil, ¿eh? Claro, y te han puesto uno en el Atlético de Bilbao y otro en la Real Sociedad. Sería raro... Bueno, igual algunos están... Que coinciden, ¿no? Pero raro sería. Pues ya está. Un partido-monata. Terminamos con Españita. ¿Qué te parece? Me parece brutal. Ostras, tío, me lo esperaba mucho más complicado, te lo juro. Has venido llorando y has acertado todas. Bueno, he fallado la de... He fallado una, ¿eh? Ah, bueno, es verdad. No sé cuál ha sido, pero he fallado una. ¿La de Serbia, era? Ah, juega, es que esa, escúchame, claro. Tú, es que esa, ya me he rayado. Yo pensaba que era Croacia, pero digo, a lo mejor no han puesto a Modric. Yo qué sé. Igual se ha retirado el chaval. Madre mía, tío. No, no, no. Escucha, te lo juro que venía cagado, digo. No me ha pillado ni una, hermano. Bueno, has estado de locos, ¿eh? Tu par de cifras. Bueno, esto, escucha, se merece un buen like porque has estado de locos. Sí, sí, sí. Tienen que llegar a los likes para que esto se repita. Mínimo. Yo creo que es más difícil. Incluso cambiando el reto, adivinando escudos y cositas. Yo lo veo. Eso, 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 eso. Mira, tengo yo unos escudos preparados, tío. Bueno. Hay uno de un equipo de cuarta B. ¿Crees que no lo adivinas ni que hay? Ya está mi coleguita poniendo aquí al Morata la Z, que se han cambiado escudos el año pasado. Al Atlético de Madrid H. Bueno, nenos. Nos vemos. Un placer. 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 Un placer.